¡Suscríbete! 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 estos son aretes candy grises no recuerdo que alguien me lo haya pedido cualquier cosa dejo la imagen aquí si lo llego a abrir pues ya le dejaré también la imagen, si no lo dejo por mi fanpage lo voy a dejar por mi instagram que creo que es la red social que más utilizo y pues esto viene así de esta manera, también me llegó este delineador para ojos color negro esto también creo que me lo pidió mi amiga Faride es esto de acá y por último, esto también me pidió una amiga en el trabajo que es una máscara incoloro, es decir no tiene color, es como la máscara de pestaña de Saison que te da solamente ese brillo, pues a mi no me va bien con esa máscara incolora, por lo contrario a mi me baja el rizo y pues no sé que tal sea esta porque eso es lo mismo es la misma, digamos el efecto que debe dar y pues como les mencionaba sobre esta máscara es tal cual, ese es el fin ya por último que pedí en sí para mi miren este de aquí es el catálogo Avon Bazar de la campaña 7, es decir estamos en la campaña 6 me pedí por esa presentación que llegaron en la campaña pasada sobre estos labiales nuevos que son ultra mate los tonos son nude pero yo he visto tonos, digamos que no nude sino que son tonos bastante fuertes pero el tema de mate así que quise probar me pedí el tono Divine Tiwi es de 3.5G cualquier cosa dejo el nombre aquí para que ustedes lo puedan ver así que vamos a ver qué tal es lo que me gustaba de esto era la tapa la tapa me encanta representa los nudes si se dan cuenta de un tono menor así un tono digamos más nude es lo que puedo ver me encanta la presentación así que creo que más que todo por el producto me voy por la presentación este es el tono hermoso me parece que lo he visto antes ya de verdad que creo que voy a comprar más de estos tonos está lindo, lindo miren, es este de acá no estoy utilizando utilizando luz artificial ni nada es más que todo la ventana sé que no se ve bien pero de igual forma quise hacer el video porque quizás ya no lo iba a poder hacer mañana entonces les voy a mostrar aquí qué tal se ve este tono me parece ya que lo he probado en otra línea pero que también ha sido de Yvonne se siente totalmente mate me gusta el subtono es un tono rosita con un poquito esto de acá también trae como tipo berry es un tono medio rojizo miren, está bien bonito bien bonito bueno Petits esto ya ha sido todo por este haul espero que realmente les haya gustado y muchas muchas gracias por su tiempo nos vemos hasta la próxima y y